Es una de las artes asociadas con el culto religioso católico, que consiste en el armado y el levantamiento de estructuras para la exhibición de imágenes religiosas. La empresa municipal de festejos del Cusco, en coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Dirección Desconcentrada de Cultura, nos invitan a conocer más acerca de estas hermosas estructuras. La tradición de los altares se instauró en el Perú en el siglo XVI y se difundió durante el siglo XVII. La directiva número 001-2011-MC, aprobada por resolución ministerial número 080-2011-MC y sus modificatorias, establece el procedimiento para la declaratoria de las manifestaciones del patrimonio y material como patrimonio cultural de la Nación. En fecha 20 de diciembre del 2013, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco presentó el expediente mediante el cual solicita el amparo de las normas vigentes, la declaratoria de los altares de espejos como patrimonio cultural de la Nación, expresión del arte religioso católico de la ciudad del Cusco. La construcción de los altares constan de tres partes. La sección superior es llamada cabecera o concha y constituye el remate semicircular cuya forma es similar a la de un gran abanico abierto. El cuerpo central del altar, uno que contiene la imagen principal del altar, que es Cristo, Virgen o Santo, y las dos laterales con imágenes de santos y arcángeles. En esta sección es donde se colocan espejos adornando las columnas y los arcos y posiblemente el fondo de los nichos. La sección inferior consta de urnas o cajuelas de madera ubicadas en un número variable de 12 o 24. En el caso de 12 urnas, estas representan a los 12 apóstoles y en el caso de tratarse de un altar de mayor dimensión, con 24 urnas, se incluyen también a los 12 meses del año. Estas urnas contienen imágenes pequeñas de los santos respectivos, en yeso y maguey, o con más frecuencia hoy en día por imágenes impresas de estos mismos. Estos niveles están armados sobre una estructura de ramas de eucalipto, conocidas como rollos, parantes o pie derecho. El altar, además, está cubierto por una serie de adornos, como los espejos, que dan nombre al altar y son de diverso tamaño, algunos de los cuales, además, son cortados en pequeñas piezas formando motivos geométricos en las diversas partes del altar, sobre todo en los arcos. Otro elemento son las banderas, banderines y banderolas, generalmente en tono bicolor, como la bandera nacional, que orlan el altar en la parte superior. Antiguamente también se colocaban estandartes en representación del gremio que armaba el altar. Estos altares tienen también las llamadas carapas, planchas delgadas de madera o de carrizo cubierto de tela, sobre las que se pintan motivos florales. Los hechos de carrizo son llamados también cuartos chicos o grandes según su tamaño. Existen diferentes tipos de altares según su estructura y dimensión. El más notorio por estos criterios es el Wiracocha altar, que llega a medir los 15 metros de altura por 6 de ancho. El segundo en este rubro es el altar de media concha, de la misma estructura pero menores dimensiones que el Wiracocha altar. El tercer tipo hoy desaparecido es el altar Colquearco, en cuya decoración destacaba el uso de dos bandas de tela y monedas de plata. Por último, cabe mencionar el altar menor, que consiste en una sola imagen bajo un arco de medio punto orlado por tablas pintadas e insertadas en el marco del arco. Este altar está colocado igualmente sobre una plataforma, a veces con urnas en la parte inferior. Esta modalidad acompaña festividades menores alrededor de cruces, santos y vírgenes de familias, barrios e instituciones y es muy común en las comunidades campesinas de la región sur andina. Sí, pues efectivamente ya lo teníamos listo para este corpus, previsto estar en uno de los altares que se instalan alrededor de la plaza de armas del Cusco durante las festividades de Corpus Christi, que son prácticamente en tres fechas, la entrada, el mismo día central que es jueves de Corpus Christi y la octava de Corpus. Entonces, en estos días tradicionalmente se instalan estos altares, pero esto viene pues ya de una tradición medieval todavía del año 1200 desde España, pero no precisamente los altares, sino unas ofrendas que se hacían en España y que eso ha venido llegando pues con la presencia española en nuestro, en nuestra tierra, en el Perú. Entonces, cuando empiezan las festividades del Corpus Christi, la tradición era pues precisamente de que haya este tipo de procesiones, pero eso coincidía con la otra evocación que había en el Cusco, que era el Solesticio de Invierro, que es el Intirrani, en el que venían de las panacas, de los aires, con sus deidades, etcétera, también a la Papá y Pata, en este caso la Plaza de Álvaro, coincidentemente. Entonces, en el proceso de evangelización es que se instala este tipo de festividad que es el Corpus Christi. Entonces, se hace un cambio y las parroquias cercanas a la ciudad del Cusco son las que se tienen que venir hacia la plaza principal. Por supuesto, Santa Bárbara, por ejemplo, es una santa que viene de por hoy. San Jerónimo, San Sebastián, vienen del mismo nombre, Santiago. Y también la Advocación Mariana, que es de las vírgenes en la Advocación Mariana, y le vuelvo a decir, que vienen la Virgen de Belén, la Virgen de Almudena, viene la Virgen de los Remedios, etcétera, ¿no? Y los santos también, San Cristóbal, y ellos vienen pues de las diferentes parroquias. Entonces, en la ciudad se hace una fiesta en la que debe recepcionarse estas procesiones, y allí es donde aparecen los artesanos, que antes se llamaban oficios. Entonces, los astres, los herreros, todos las personas que producían en aquella oportunidad elementos utilitarios para el común vivir, es que estaban aglutinados por su misma característica de producción, y son pues no obligados, sino de repente en esa oportunidad, encargados de instalar altares o ofrendas. Entonces, para hacer esos altares, poco a poco, gradualmente se ha ido replicando, digamos así, figuras, como en este caso las que existen, que son como un predominante rojo y espejos, que simulan a la cola del pavo real, o tal vez abanicos multicolores, pero en este caso es rojo con espejos y blanco, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen estos altares, que son pues instalados en épocas antiguas, como digo, vuelvo a decir, los herreros, los astres, los zapateros, todos los oficios aglutinados tenían sus, las personas que vendían y comercializaban carnes, por ejemplo, ¿no? Carne de cerdo, carne de res, etc. Todos ellos estaban encargados de hacer estos altares. Pero eso, a medida que iba el tiempo, se iba perdiendo. Entonces, en los años 1950, más o menos, los cusqueyistas, que les llaman a Uriel García, a Humberto Vidal, Hunda y entre otros grandes cusqueños, empezaron a recopilar esta situación, a ver cómo es que tiene que volver a renacer esta. Entonces pasa el terremoto de 1950 y se retoma esta tradición. Es donde ya aparecen las instituciones, haciéndose cargo de estos altares más adelante, en los años 70, etc. Ya aparecen las ciencias. Aparece lo que es ahora llamado el Ministerio de Cultura, que es la Dirección de Cultura. Se encarga de poner la universidad, por el hecho de que están pues ahí en la Plaza de Armas, la Universidad San Antonio Abad, la Dirección de Cultura, el Instituto Nacional de Cultura, como se le hablaba anteriormente. La Dirsetur, Copesco también ha ido instalando estos altares para recuperar esta tradición. Ahora, en estos altares también participan el mundo artesanal, porque están hechos con los alfareros, hacen piezas cerámicas, la imaginaría hacen pues santos, virgenes, representaciones de estatuillas, etc., incluso al tamaño natural anatómico. Y luego aparecen también los tejidos, los tejidos y los tallados en madera, etc. Los altares de ahora ya son pues preelaborados, hay familias ya muy conocidas. En San Jerónimo hay una familia que hace altares para las fiestas de San Jerónimo y también para el Corpus. En Santana, en la curva esta de la Avenida Purima que va hacia Santana, hay otra familia, su única me parece que es, hace, me acuerdo, que hace también altares. O sea, ellas son familias conocidas en nuestra ciudad que tienen esos altares ya tradicionalmente y ellos pues de repente han recogido de aquellas épocas ancestrales que se añoran, ¿no? Porque es una situación, bueno, somos altares, qué bonito, pero nunca nos hemos detenido a ver qué es lo que representa. El color, bueno, el color, no sé por qué el color nos persigue el rojo, ¿no?, en el cusco. Los punchos de pocatambo, de chumbivircas, de llantas, siempre tienen un color rojo, ¿no? Y el significado de estos altares, o el uso que le daban a estos altares, era de que eran un descanso las procesiones, un convite, porque ahí paraban las procesiones de un determinado santo y había un convite, un compartir, digamos así, ¿no?, un compartir. Ahí es donde se comía el chiriuchi, en realidad, ¿no? Pero después se ha ido, pues, y ahora se pasa nomás por el altar. Hay un descanso, si bien es cierto, una pequeña, de repente, reflexión, este, católica, un rezo por ahí. Pero es un descanso nomás, ¿no? Algunas, todavía algunas, algunos cargullo, que es un término que se les da a los responsables de organizar la fiesta cada año, de cada santo, actualmente todavía invitan alguna bebida o un sandis en estas épocas. Pero más antes, mucho más antes, en los cincuenta, más o menos, en esos altares, era un descanso, entre comillas, del santo y de los cargadores. Entonces, las cuadrillas cansadas de haber llevado su santo, una especie de una competencia, quien carga más pesado, etc., y están agotados, tenían que restaurarse, pues, ¿no?, con una bebida o, de repente, con un potaje. Y en este caso, pues, es el más conocido, el Chiriuchu o otro potaje de Corpus. Entonces, los altares significan, en realidad, un descanso y la advocación que tienen a determinados santos y los representan en estos altares, ¿no? Hay altares que tienen a San Blas, a Cristóbal, etc., a la Santísima Trinidad, o así, este... Imágenes bíblicas, digamos así, ¿no?, que lo presentan en un altar para que, en el momento del Corpus Christi, como se dice, se rememore estas cosas, que nos haga recordar. Entonces, no solamente es una figura más decorativa, sino tiene un sentido. Ojalá, ojalá que, bueno, también se necesite un presupuesto, pues, si la Dirección de Cultura pone un altar, en el momento que llega cada santo tendría que invitar a cada santo un algo, entonces se convertiría en un gasto un poquito fuerte. Entonces, por eso es de que antes había, pues, este... mayor cantidad de estos altares porque estaban, como vuelvo a decir, los oficios, ¿no?, los que ya los mencioné, los zapateros, herreros, los astres, los sojalateros, todas las personas que antes eran los que proveían, pues, de servicios y de bienes utilitarios para la vivencia normal. Y ahí se sumaban, pues, los comerciantes de hortalizas o los productores, en este caso, de hortalizas, los vendedores de carnes, ¿no? San Antonio, por ejemplo, todavía hasta hace años, antes de que la Universidad Asuma, la Universidad Nacional de San Antonio Abad, asuma el cargo de San Antonio Abad, los que hacían el cargo y siguen haciendo, todavía tienen su espacio, son las vendedoras de carne de cerdo y ellos son los que ofrecen todo un convite, un compartir y se mantienen en muchos casos. Y hay muchos secretos, no secretos, sino, digamos así, hay que ponerse tradiciones ocultas, digamos así, de nuestro pueblo, que lo mantienen con un arreglo tan bonito, lindo, lo sienten, lo sienten y viven la fiesta y hacen un renuevo de su vida, porque para nuestros ancestros del lado, digamos, inca, se alejó el sol. El solisticio es el momento en que el sol está mucho más lejos de la tierra. Entonces le dicen, oh, Padre Sol, vuelve a nosotros, ¿no? De ahí viene esto del intireno. Y el Corpus Christi justo es una simbiosis, se junta, y el Corpus Christi es el cuerpo de Cristo. Por eso es de que al inicio de esta procesión sale el templete de plata, de pura plata, hecho por plateos y joyeros cusqueños o manos cusqueñas. Es una joya muy linda y sale, pues, trasladando el cuerpo de Cristo. Y después se hace la fiesta del Corpus. Desde los años 80 es que empiezan las instituciones a instalar estos altares, en realidad lo que se ha hecho es ir y buscar a esas personas que tienen los altares. Bueno, como ya se hacía un poco difícil, iba avanzando el tiempo, se iba deteriorando, felizmente la Dirección de Cultura tiene unos altares que los ha restaurado, los ubica en el rontis de la compañía. El que tiene Dilsetur es de la familia Zúñiga, que es de la parte esta de Arcopata, no más arriba, la avenida Purimac, que va hacia el barrio de Santana. Y el que hace Copesco, no recuerdo ahorita en este momento, de qué familia tradicional del Cusco es que instalan el altar. Actualmente solamente se están instalando cuatro altares, ¿no? Debían instalarse muchos más, ¿no? Porque sería más colorido, digamos, si habría muchos altares. Generalmente estaban, pues, en las bocacalles, ¿no? En Suecia, Procuradores, Plateros, Calle del Medio, etc., ¿no? Entonces, y al rontis también de alguna casa, de alguna casa de algún cusqueño, ¿no? O cosas así, cosas así, ¿no? Entonces, definitivamente que esto, y estamos yendo felizmente, recuperando, pero, bueno, este año solamente será lo que estoy contando y lo que ustedes, con tan buen criterio, van a pasar por imágenes de otros años y disfrutaremos de este Corpus Christi en forma audiovisual. Tenemos que seguir insistiendo en recuperar estas tradiciones, mejorar, de repente, las características para que no se pierda esto que es tan lindo que forma parte de nuestra historia. Los altares están construidos con, digamos así, con marcos de espejos tejidos y tallados, en algunos casos, con figuras o con imágenes en alto relieve, digamos así. Son fruto de la imaginería, que es una línea artesanal. Los tejidos también son tejidos que están ahí instalados como una parte decorativa. Y los espejos. Todos ellos están instalados de tal suerte que parece realmente la cola de un pavo real, ¿no? O de un abanico, porque terminan en una concha así, abierta, también se llama así. Imaginemos una almeja que hay, ¿no? Esta que está abierta. Y luego está decorado con los espejos. Y por detrás están con... Para eso sí tienen unos eucaliptos bastante altos que los instalan en el piso. Y en la parte superior ponen las banderas del Cusco, la bandera del Perú, etc. También como una forma representativa de qué país y a dónde pertenecemos. Entonces, en algunos tienen pisos. En el primer piso está una determinada vocación de santos. En el segundo piso puede estar otra a la Virgen María. Y en la cúspide puede estar una vocación a la Santísima Trinidad o, de repente, al mismo corpus. Todo esto se ha ido perdiendo, como vuelvo a decir. Pero las crónicas dicen que así eran elaborados estos altares. Toda la base es de madera, sí, efectivamente. Toda la estructura es de madera. Bueno, ahora ya, últimamente, para no dañar la estructura de la plaza, ya se hacen torres preestablecidas de construcción de tal suerte y que se guarde la mínima seguridad para que también, porque son estructuras que van entre 6 u 8 metros de altura por 5 o 6 metros de ancho, ¿no? Entonces, son bastante grandes, ¿no? Entonces, sería un poco riesgoso que caiga o que pueda ocurrir un accidente con estas características, ¿no? Lo que sí se pide a la gente es que vaya, los observe, pero que los cuide, ¿no? A veces le metemos la mano, etc., queremos llevarnos un pedacito, incluso del altar, como recuerdo, y pasa en esas cosas. Sí, puede ser. El espejo se utilizaba anteriormente, más o menos, como un reflector. Como un reflector. Si entramos a los templos, hay espejos en puntos específicos, ¿no? Entonces, cuando hay la irradiación del sol, el espejo, quien le puede hacer un reflejo, entonces produce una iluminación natural. Entonces, de ahí me parece que se ha utilizado para que, de cualquier punto, se pueda ver muy atractivo el altar, ¿no? O sea, tiene un efecto también visual. Y, de repente, también, como digo, está lleno de misterios. Cada metro que hay en la ciudad del Cusco tiene una historia, así que está llena de misterios. No sabemos qué cosas más no sabremos en realidad. Bueno, acá ya nos vamos saliendo de nuestro corpus central, digamos. Los corpus que se hacen, el yachtacorpus, que dicen en Belén, que es el 25 de julio, en la Almudena, en Santiago también hacen, en San Cristóbal, San Sebastián, San Jerónimo, tienen sus propios corpus. Entonces, después de decir la fiesta, entonces, la decoración hacen, pues, justamente el punto portal. Y, efectivamente, estos elementos también se hacen presentes en la portada, en arquería del templo, ¿no? Entonces, debe ver ahí el tema este, el portal que se utiliza también en las puertas de las iglesias y una similitud con el altar que llevaría ese portal. Pero la figura en sí, de esa forma de tener un plumaje, es la inspiración. Lo que sí se quiere decir, la forma, sí, el portal, definitivamente que debe tener una relación con el punto portal. Bueno, entonces, la responsabilidad de construir el altar, antes, era vía la jurca. El cargullo de la fiesta iba y comprometía a sus amigos, a las personas para que instalen este altar. Sabían, hay personas especializadas en eso, etc. Ya se preocupaban en contratar, como se hace en cualquier fiesta, ¿no? Entonces, definitivamente que esta tradición estaba por perderse. No se pierde, son cuatro altares, ojalá que para próximos años, algunas empresas se comprometan a hacer más altares. De repente, incluso con un compartir con muchos visitantes, etc. No perdamos esta historia que tenemos tan profunda en el Cusco, porque por algo somos la capital turística del Perú. Bueno, ahora vienen nuevos tiempos. Estamos atravesando una crisis mundial. Entonces, disfrutemos de estas fiestas en nuestra casa, con el apoyo de las instituciones que están haciendo posible que en nuestros televisores, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, podamos ver las fiestas del Cusco. Creemos que es oportunidad también para reflexionar sobre la importancia que tienen nuestras vidas estas fiestas, para recuperar, para trascender en la historia y siempre respetar nuestra cultura. Te invitamos a vivir la magia del Cusco en tu casa. Somos EMOFEJ, Empresa Municipal de Festejos de Cusco. La magia de Cusco en casa. Suscríbete al canal.